Viste cuando te van a hablar, te dicen las cosas, esas cosas se vieron, ponele desde yo, que estoy desde acá, que te puedo ver, que se ven, ¿entendés? Pero, entiendo, o sea, si uno empieza a abrir como el panorama, si vos prestas atención, se ve todo. Entonces, y bueno, yo en muchas situaciones me siento en el medio de todo, ¿entendés? Y hubo días que me reafectó, mucho. Pero bueno, ya está, es como lo que pudo decir Lich ayer, que dijo, si yo voy a ganar este juego, tengo que sacar a todos, porque fue así, el comentario, ¿entendés? Y está bien, y es válido, o sea, el que quiera ganar acá, tiene que sacar a todos. Y sí, así es el juego. Así es el juego. Pero bueno, lo más complicado en realidad no es, es la convivencia, sí, tan heavy, ¿entendés? Lo más complicado para mí es eso, porque a mí capaz que me da bronca, tipo, no poder hablar con ustedes, o que llegue alguien y se calle la boca. Esas cosas se ven todo el tiempo y no está bueno, boludo. Es una paja, porque lo ves todo el tiempo. Yo, desde mi parte, por lo menos intento que si los veo hablando a ustedes como serios o lo que fueran, no acercarme, ¿entendés? Para que no flasheen cosas, pero es re difícil a veces, vivís acá también, ¿viste? Y esas cosas puntualmente afectan, pero obviamente es un juego y estamos todos haciendo lo que podemos. Sí. Entiendo lo que decís. Sí, es muy difícil, boludo. Todas veces me siento re en el aire. Literal, lo dije un montón de veces, me siento un satélite acá. O sea... Pero bueno, creo que no es algo que tengas que tomarte lo personal igual. No, obvio. Porque acá si te tomás algo personal, estás en la lona. Sí, sí, bueno. Obviamente, por eso a veces me afectan mucho las cosas. Por eso tenés que tratar de decir, mira... Como volver a tierra, en realidad. Obviamente, no estás en tu casa, estás... Saber que estás acá, saber que estás... O sea, acordarte que estás en un programa de televisión, que estás en un juego... Re. Y que probablemente el 70% para arriba está jugando y que ni siquiera mostró su... Su carta. Su verdadera personalidad, de su verdadero ser, o está escondiendo algo. Eso pasa... Es muy fácil de... Es muy fácil. Pero bueno, obviamente... Yo soy la única persona que no esconde nada. Le va sacando la ficha a la gente. Mira el uruguayo. Hay cosas que... ¿Estaba acá? Mira el uruguayo, te tenías escondido unos bíceps ahí y ahora mira lo que... ¿Sabés el movimiento de cadera que haces allá? Eh, ¿viste? Tenías que ver. Pero bueno, yo creo que... A ver. Ponele ayer... Te voy a decir algo. Ayer cuando te metiste en la pelea, boludo. Te metiste... Para mí, ahí gratis te metiste. ¿Cómo no me voy a meter? Yo cuando hablan cosas que no me parecen... Pasa que vos no viste la barriada que le hizo Sabri a Cata. No la viste, chino. No te tenías que haber metido. No te tenías que haber metido porque se sartó, boludo. Vos... Con las cosas que me pasaron, lo que más quería era reaccionar con algo. Era sacarme la bronca. Bueno. Era lo que más quería. Ese fue el planteo, en realidad. Esa es la parte mía. Pero después escuché algo que no me gustó ni mierda. Que es que... Cuando una persona se queja de que la otra persona le hice sobre un tema en particular, que en este caso fue el laburo, ella se quejó de que no opines de mi laburo porque el laburo es mío, opinar de cualquier cosa menos de esto porque... Lo redestacó, fue lo que más habló. Decime lo que quieras, decime puta, lo que vos quieras. Sí. Después va y le tira una chicañada con su laburo y se va como si fuera una winner. Pará, boludo. Acabás de decirle una cosa que no te gusta que te digan y hacés lo mismo con esa otra persona. O sea, estás haciendo exactamente lo... Eso... A mí me da por las pelotas. Sí. A mí cuando algo me da por las pelotas, lo digo. O trato de decirlo porque aprendí que tengo que decirlo. Porque si no lo digo, me lo guardo y después exploto de peor manera. Esa situación en particular, ni siquiera por el hecho de defenderla, Sabrina. Sino por el hecho de lo que dijo y que no pensó en lo que dijo. Quizás estaba caliente, no pensó en lo que dijo, pero... Yo creo que todos estaban escuchando por lo menos esa conversación. Después la otra conversación, quizás sí, hablé sin saber. Pero esa situación en particular fue así. Yo estaba sentado, escuchando. Sí, porque vos no podés opinar, podés decir lo que quieras sobre mi persona, pero nunca opinas de mi laburo. Va y le critica el laburo. Entonces, ¿en qué estamos? Si no querés que te critiquen a vos por una cosa, no critiques a la otra persona por la misma cosa. Eso es ser hipócrita. Le dije exactamente lo que pensé. Lo que pasa es que yo lo que veo de afuera, que yo ni quise decir nada, es que... Sabri la rechicañó. Entonces la otra explotó. Ustedes no lo ven, boludo, porque están pegados a la mina todo el día en internet. Y eso no lo ven. Pero te lo juro por mi vida. Yo me voy a poner a observar. Observá, boludo. Voy a empezar a observar más. Y lo que pasa, ¿sabés lo que yo veo de acá? Que nadie quiere conocer a nadie. Y está bien, o sea, está súper bien. Pero Catalina, boludo, trabaja con pacientes de niños de cáncer. ¿Entendés? Y la otra le fue a decir, ¿cómo sos médica, boludo? O sea, es heavy, chino. ¿Entendés lo que te digo? Sí, obvio. Estuvo toda la tarde contándonos historias de pibes que se le murieron en los brazos. Sí. Y la otra va y le hace eso. Está bien. Boludo. O sea, entonces, eso fue, yo creo, ¿entendés? Yo no la defiendo a Cata, no la defiendo a Cata. Pero sí entiendo que era heavy la situación. Quizá no se refería a ese punto, pero Cata se quiso agarrar de ese punto. ¿Entendés lo que te digo? O sea, ella usó, a ver, usó esas palabras para describir algo, pero para referirse a otra cosa, no a esa cosa. Entonces, termina siendo que cada uno habla de lo que cada uno quiere. Sí, obvio. Y no de lo que realmente se quiere hablar. O sea, quizá Sabrina le dijo eso, pero tomándolo como ejemplo, para hablar otra cosa, que vos sabés que planteó dos situaciones. Le dijo, o sos médica o sos viva. Entonces, dijo eso para... Pero para, ¿cuál es el planteo? ¿Sos médica o sos viva, boludo? Un médico se mata 10 años estudiando para ser médico. ¿Cuál es el planteo? No, no. ¿Entendés? O ponele, Isabel cuando dijo el otro día, ¿cómo la van a votar a Sabrina? Ella tiene un título, es contadora. ¡Eh! Yo tengo tres títulos, boludo. ¿De qué hablamos? Eso no tiene nada que ver. Cualquier cosa. Eso no tiene nada que verlo. Entonces, esas son las pelotudeces. Eso no determina nada. Por eso lo que digo, o sea, ¿qué flasheamos? ¿Lo dicen cualquier cosa? No, eso no tiene nada que ver, pero... Pero nada, o sea, lo que quiero decir es que cada uno se va a agarrar de lo que le conviene. Es así. Obvio. O sea, ya en situaciones así, ni una ni la otra. Ni una ni la otra. Ahí solo puedes hacer un balance. Y cada uno, en el fondo, decidirá quién tiene razón y quién no. Sí, obvio. O sea... Obvio. Yo, igual, cuando te meten el dedo en el orto, respondés, boludo. Obviamente, ¿entendés? Sí. Siempre que son luces así... ¿El agua lo habías poniendo por acá o te parás en el final? ¿Qué? El agua. A veces, si lo pedís, te escuchan. Y siempre hay condicionario. Gran hermano, nos estamos quedando sin agua. ¿Fuiste al psicólogo, Flor? ¿Qué? ¿Fuiste al psicólogo? ¿Yo? Sí. No. ¿Lo necesito? No, la había pedido ayer, me dijiste. No, ayer sí.